Música Jóvenes de ocho regiones de Oaxaca recibieron instrumentos musicales nuevos como parte de los apoyos directos a los pueblos indígenas. Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos. Siete de las 32 bandas musicales beneficiadas interpretaron algunas piezas musicales durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional. La música es cultura, es arte y lo he dicho muchas veces, es mil veces, un millón de veces mejor una flauta que un fusil. La música permite la continuidad del rito. A la usanza de los pueblos indígenas, el rito permite la continuidad de la vida. Y esa es nuestra apuesta, la vida y la música. La cultura es muy poderosa para la construcción de paz y esta es la apuesta. Música El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, señaló que durante la visita del presidente a la región Mije, el día 19 de enero de 2020, se consolidó un decreto en beneficio de este centro de capacitación. Nuestro señor presidente ha firmado el decreto que crea la comisión presidencial que dará reconocimiento jurídico al SECAM y desde luego definirá los mecanismos para que esta noble institución musical pueda tener los recursos públicos para su debido funcionamiento. Por otro lado, el presidente especificó que en los próximos días se definirá el destino del avión presidencial. Es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial. Finalmente, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, presentó el informe semanal de quién es quién en los precios de los combustibles y se proyectaron los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Elis de León, Canal 14. Música Música